7 Largaron El clásico Asociación de propietarios de sangre pura De carrera Uruguay Grupo 3 Trata de hacer la delantera el 3 Folk Honor Estira un cuerpo de ventaja Lo sigue por fuera el número 7 No hay idea de ahí A la cabeza adentro Corre el número 1 Sinaván A dos cuerpos viene corriendo el 5 Almoradi Cuerpo y medio el 6 Aerotren Al pescueso por dentro el 4 Kip Thun A dos cuerpos y medio Cierra la marcha El número 2 Lázaro Má En los últimos Mil de carrera El puntero es el 3 Folk Honor Un cuerpo de ventaja Lo sigue el número 1 Sinaván A tres cuartos de cuerpo Por fuera el 7 No hay idea de ahí Tres cuartos de cuerpo abierto Viene corriendo el 5 Almoradi Dos cuerpos y medio Por fuera el 6 Aerotren A medio cuerpo Por dentro el 4 Kip Thun A tres cuerpos Cierra la marcha Lázaro Má En los últimos 650 Folk Honor Medio cuerpo En su busca Sinaván Los de la segunda Ya están en la recta final 540 para el disco Folk Honor Medio cuerpo Lo sigue Sinaván Tercero abierto Corre Almoradi Cuarto por dentro Kip Thun Abierto Viene corriendo El 6 El 6 Aerotren En los últimos 350 Folk Honor Tres cuartos de cuerpo En su busca Almoradi En el medio Sinaván Desde el fondo Se viene El 6 Aerotren 200 para el disco El 5 Almoradi Dio caza de la punta Cuerpo y medio Lo sigue el Folk Honor Por fuera Viene corriendo Aerotren En los últimos 70 metros Centro de la cancha Para el 5 Almoradi Con la monta De Julio César Méndez Gana el clásico Asociación de propietarios De sangre pura De carrera Uruguay Grupo 3 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!